En el pleno del día de hoy hemos dado cuenta de la liquidación del presupuesto del 2020, una liquidación que arroja datos positivos para esta Administración. Se ha tenido una magnífica ejecución del presupuesto de ingresos, con un nivel de ejecución neto del 104%. Por lo tanto, estamos hablando de una Administración que recauda en tiempo y forma todas las obligaciones de todos los ciudadanos y, además, de una forma competitiva. En lo relativo al gasto, tenemos un remanente de tesorería líquido de más de 15 millones de euros. Esto habla de una situación coyuntural. No nos olvidemos que estamos liquidando un presupuesto que se produce en un año de pandemia, de crisis sanitaria. Por lo tanto, la Administración ha hecho todo lo posible por atender todas sus obligaciones de pago y así lo indica también la estructura del remanente de tesorería. En cualquier caso, los datos de la ejecución y de la liquidación del presupuesto del 2020 son esperanzadores y nos presentan una Administración que cumple con sus obligaciones de pago y que atiende a todos los proveedores que sirven a esta Administración. Por otra parte, hemos desarrollado varias modificaciones de crédito para la aplicación del remanente, dar crédito a gastos comprometidos a lo largo de este 2021. Y, finalmente, hemos aprobado el último reconocimiento extrajudicial de crédito que sirve para atender, como digo, en tiempo y forma a todas las obligaciones con nuestros proveedores. Se ha desarrollado un pleno con normalidad, con consenso, con tranquilidad, que es lo que entendemos que requieren estos asuntos económicos, que están al margen de cualquier naturaleza política y solamente atienden al interés general. Por esa parte, la verdad que muy agradecida por la posición de todos los grupos políticos porque entiendo que para eso estamos aquí, estamos para atender a la necesidad de la ciudadanía y para ocuparnos primero de lo importante y, posteriormente, ya cada uno que haga su política en el sentido en el que considere, pero una vez que el interés general, que las obligaciones de la Administración están cubiertas. En este sentido, espero que a partir de aquí se inicie una etapa de consenso y de diálogo que es lo que todos perseguimos por la Administración.